Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Jaime Márez Camarena fue designado secretario de gobierno de Michoacán dependencia que había quedado a Céfala cuando Jesús Reina García inició el interinato en la gubernatura del estado En lo personal tengo la confianza, la seguridad de que su desempeño al frente de esta Secretaría será un desempeño exitoso para bienes de los michoacanos El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, designó también al empresario Juan Pablo Arreaga Díez como Secretario de Desarrollo Económico Además, Joctemo Ramírez deja la dirección de la Comisión Forestal del Estado para asumir la titularidad de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas El mandatario michoacano también nombró a Marta Josefina Rodríguez Casillas como directora de la Comisión Forestal y a Octavio Paricio Mendoza, quien es coordinador de planeación del Estado le asignó también la titularidad del Centro Estatal de Desarrollo Municipal Para Coasar TV, Sandra Saenz Aunque tienen armas de alto poder y prácticamente blindada con barricadas la cabecera municipal integrantes del grupo de autodefensa de Aquila se dicen temerosos de un ataque del crimen organizado Sí, sí tememos pues a que entre no tengamos una caída de alguno de los comunitarios pues sí, la verdad, estamos topando con el crimen organizado realmente Sabemos a lo que nos enfrentamos, están decididos Contrario a lo que ha ocurrido en otros municipios con autodefensa Los de Aquila no han tomado la presidencia municipal y dicen estar dispuestos a recibir a su alcalde de regreso siempre que les garantice su seguridad Para Coasar TV, Sandra Saenz En Michoacán, las comunidades indígenas conservan celosamente sus raíces, costumbres y tradiciones Los mazahuas en el oriente del Estado y los purépeches en el centro y norte son un claro ejemplo de lo que se recuerda a este Día Internacional de los Pueblos Indígenas la dificultad para sustituir con su actividad económica Artesanos en su mayoría llevan con orgullo su ascendencia indígena Sí, la verdad, me da mucho orgullo ser de una raíz de Mazahua Yo le diría a la gente que nos respete como ser indígenas de pueblo y todo porque a la vez es más bonito ser de pueblo que de ciudad Michoacán tiene aproximadamente 133 mil indígenas repartidos en 30 municipios En el centro norte están los purépechas, en Aquila y Costa, los Nahual y en la región oriente de los límites del Estado de México, los Mazahua y Otomís Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet Licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho Las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos Las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia Además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora Cada uno de los más de 650 habitantes de Tócuaro, municipio de Erongarí, Cuaro, Michoacán lleva en la sangre el amor por las artesanías En esta comunidad, ubicada en la ribera del lago de Páscuaro artesanos de 6 a más de 100 años de edad dan forma a todo lo que la mente humana puede imaginar Pues de mi mamá, porque ella me enseñó pero de la edad, le digo que desde 8 años yo empecé a coser esto ¿Y ahorita qué edad tiene? No, me faltan, ¿qué tanto? 88, 88 años Me faltan dos para 90 ¿Y sigue bordando? Y sigo bordando El punto de cruz ya no es, porque ya no, este ojo medio como que me falla En los talleres de Tócuaro, cualquier trozo de madera fina o corriente esta es formada en arte sacro, muebles coloniales o animales en miniatura por lo que los límites no existen en la imaginación de los artesanos Para Cuasar TV, Sandra Saenz A los 88 años de edad, doña Praxedis Horta Castillo sigue bordando como lo hizo desde los 4 años cuando le enseñó a su madre, quien murió con el bordado entre sus manos a los 105 años de edad Ya señora grande también, ella sí más pronto que yo sí cosía, todavía tengo un mantelito que ella hizo pero ya por donde quiera ya no, ya no, porque ella sí duró ¿Cuánto duró, hija? Tu abuelita 105 años Vamos, le decía todavía como los 5, o sea, una hija 105 años, murió de los 105 años ¿Y todavía cosía? Y todavía cosía Ya no, para qué le digo muy bonito, no, ya no Ya le fallaba mucho la puntada Con la vista prácticamente perdida en el ojo izquierdo esta mujer ha dado vuelo a su imaginación al plasmar en tela con hilo y aguja todo tipo de figuras sin importar horarios, inclemencias del tiempo o incluso avances tecnológicos Para Cuasar TV, Sandra Saenz Artesanos de la comunidad de Tócuaro, municipio de Longarícuaro, Michoacán enfrentan una de las peores crisis de su historia aseguran que las ventas de sus productos bajaron hasta un 70% en los últimos 6 años debido a la inseguridad que se vive en el estado Desde el 2007, 2008 en el gobierno de Calderón y con su guerra al crimen que espantó a lo que es el turismo Ya ahorita el turismo no viene como venía antes a la ciudad de Pátzcuaro, a Quiroga, a Sintzunza Entonces el turismo es a los que principalmente les vendemos el producto que fabricamos Artesanos de Tócuaro confían en que se deje de estigmatizar a Michoacán como un estado peligroso para los turistas y con ello la situación económica mejore para que regrese el turismo Para Cuasar TV, Sandra Saenz La instalación de parquímetros en el Centro Histórico de Morelia sería una carga más a la debilitada economía de los capitalinos señaló Fernando Contreras Méndez, regidor del Partido Acción Nacional La economía de Morelia creo que no está en condiciones como para soportar un peso más en su bolsillo El también dirigente del PAN en Morelia expresó que pagar por estacionarse en las calles del primer cuadro de la ciudad sería contraproducente Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV A 11 días del emplazamiento a huelga programada el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana se desistió del emplazamiento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Morelia Pues los detalles no se los puedo explicar porque simple y sencillamente se ordenó desistir del emplazamiento a huelga por algunas situaciones que se notaron Sin exhibir los motivos que condujeron a esta determinación José Vázquez Manríquez, asesor jurídico del SUEUM se limitó a decir que posibles irregularidades pudieron motivar el desistimiento Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán Las noticias de Michoacán